Buenas noches a todos. En nombre de DMC Perú le damos la bienvenida a la presentación de esta jornada, la charla que vamos a desarrollar y a la que ya estamos agradeciendo a cada una de las personas que ya se va sumando a la presentación. A la presentación en cuanto a especialización en People Analytics que vamos a desarrollar en esta ocasión y donde vamos a tener la presentación del ponente Miguel Huerta para esta oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a quienes ya se van sumando. A quienes ya se van sumando pueden observar y seguir con esta presentación a través de la plataforma de Zoom y también lo pueden hacer mediante la posibilidad de nuestra página de Facebook de DMC Perú. De acuerdo, pues bien, entonces vamos a comenzar, vamos a hablarle brevemente sobre nosotros, sobre DMC Perú. Nos caracterizamos por ser una empresa que transforma a través de la analítica de datos. En febrero pasado cumplimos 15 años de experiencia, 15 años ya de fundación, donde hemos en este tiempo, como pueden observarlo en la lámina, hemos podido trabajar con más de 15 mil profesionales, hemos asesorado a más de 300 empresas, hemos tenido también la opción de contar ya con un equipo con más de 100 expertos en analítica, que además nos ha permitido también contar en este momento con más de 50 capacitaciones y cursos especializados. Somos además de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país. ¿Qué es lo que puede encontrar el nuevo alumno DMC o quien ya ha estudiado con DMC y quiere volver a ser parte de esta familia para seguir creciendo en el campo laboral? Pues, primero, notar que nuestras clases son 100% en vivo, se realizan de forma online y son 100% en vivo. Van a encontrar dentro de estas con asesoría académica permanente para que un asistente esté con ustedes en línea, acompañándoles ante alguna necesidad. Contamos con la plataforma e-learning, que esto nos coloca la vanguardia en el tema académico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde no podemos conectarnos durante la sesión o el horario establecido, y bueno, en la plataforma e-learning encontraremos la opción de revisar esa grabación. Ahí también vamos a poder compartir diversos materiales, herramientas, que quieran, digamos, trasladarnos hacia nosotros nuestros diversos docentes. ¿De acuerdo? Uno de nuestros lemas es aprendeciendo porque proponemos a que desarrollen casos, a que desarrollen casos con datos reales, incluso proponiéndoles que esos casos sean del sector en el que cada uno ya se va especializando. Proponemos realizar un proyecto integrador porque acá le invitamos a ustedes a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas, que es una de las grandes finalidades de las diversas especializaciones de DMC. Y finalmente decirles que tenemos soporte técnico, es decir, asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales, en caso también sea necesario para ustedes. Pues bien, de inmediato entonces vamos a comenzar con la presentación de esta noche. Desbloquea el poder de los datos, transformando la gestión de las personas. Un webinar donde vamos a tener la posibilidad de contar con el docente Miguel Huerta, en esta ocasión, quien ya nos acompaña para esta presentación. Él es gerente de People Analytics y gestión en mi banco, ya les contará el mismo un poco más sobre él. Y de inmediato le damos la bienvenida al profesor Huerta por estar presente con el equipo de DMC en esta oportunidad. Profesor, buenas noches, ya le podemos escuchar. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. A ver, sí, espero que en estos 30 minutos engancharlos y dejarlos con algo de curiosidad por entender cómo los datos pueden transformar a la gestión de personas dentro de nuestras compañías. Y además cómo enriquece su perfil profesional. Eso también es importante. No sé si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor. A ver, les cuento un poquito. Soy gerente de People Analytics y gestión en mi banco. Esa es una foto un poquito ya, unos meses antiguos, anterior. Ya tengo un poquito más de pelo. Ya soy gerente de ahí más o menos dos años, ¿sí? Implementamos también desde cero el área de People Analytics y algunos procesos relacionados. Soy de la uni, tengo un MBA en ESAN. Acabo de terminar también un máster en Big Data en el IEVC de España. Y dentro del mundo de recursos humanos ya tengo casi un poco más de 10 años. Entonces, toda esa experiencia en recursos humanos he tratado de volcarla desde el lado de analítica y data. Y es un poco también lo que vengo a contarles. Por favor, la siguiente lámina. A ver, esta es la estructura. Un poco hablarles de qué es People Analytics. Tengo un par de ejemplos interesantes desde el mundo. Un ejemplo desde el mundo deportivo. Que creo que se puede entender en realidad cuál es la importancia de People Analytics desde ahí. Y cómo podemos llegar con los datos a influenciar en nuestra estrategia de... ¿Qué es People Analytics? Bien, en breve vamos a retomar con el profesor Miguel Huerta para poder desarrollar lo que será la presentación. Vamos a tratar de nuevamente tener al profesor. Profesor, me confirma si es que ya lo tenemos activo. Sí, ya está. Se cerró la sesión de pronto. Bueno, les decía que la estructura un poco contarles con un ejemplo desde el mundo deportivo, cuál es la importancia de People Analytics, porque la aplicación en general es desde cualquier sector. ¿Hasta dónde podemos llegar con los datos de gestión humana? ¿Cómo influenciar en la estrategia de recursos humanos a través de los datos? ¿Qué es People Analytics? Es una disciplina, no es una herramienta, no es una metodología, no es solamente saber Power BI, ER o Python. People Analytics trasciende todo eso, ¿no? Y el impacto en la gestión de personas. Les voy a contar también unos casos prácticos, interesantes, desde diferentes frentes y áreas de cómo usamos la analítica y data en las personas. No sé si me puedes ayudar con la siguiente, por favor. Ok, aquí les iba a mostrar algo. Yo soy fanático de fútbol y además de la selección peruana. Me encanta cuando juega la selección peruana y mañana hay un partido. Y lo que les quería contar aquí es, recuerdenme aquel encuentro en donde Perú le gana a Colombia, allá en su cancha, y nos deja pues tres puntos con un camino ya armado para el último mundial. Bueno, finalmente no clasificamos, pero fuimos al arrepechaje, pero este fue un partido bastante recordado porque era una cancha difícil y además muy complicada. Y digo que muy complicada por estos datos. A la izquierda, a la izquierda, ustedes van a poder ver todos los puntitos verdes son las oportunidades de gol que tuvo Colombia durante todo el partido. Y a la derecha, el puntito blanco que ustedes ven ahí en el área, adivinen quién es. Es una de las pocas oportunidades que tuvo Perú para anotar. Y ese fue el Orejita Flores, ¿no? Con el que anotó un gol. Entonces, en conclusión, esta empresa deportiva que ya acompaña varios clubes europeos incluso, que se llama Drift Lab, mide las oportunidades de gol en cada uno de los arcos, ¿no? Y ustedes ven lo apagullante que era Colombia, ¿no? Pero que incluso el 91% tenía una probabilidad de anotar del 91% y nosotros un 9%. Lo aprovechamos, metimos un gol y ganamos. Pero esto no es posible si es que no hacemos uso de la tecnología y la data para poder registrar esta información, estos momentos. Esta información es clave para ambos equipos. Perú utiliza, o la selección peruana debería utilizar estos datos para saber en qué momento con un rival similar a Colombia puede salir a atacar o puede defenderse. Igual Colombia, con un rival similar a Perú, ¿qué cosa es lo que tenía que hacer? Con tantas oportunidades de gol desperdiciadas en general, ¿no? Y a la derecha, todo lo azul, que ustedes ven hacia arriba, es las oportunidades en las que Colombia estuvo atacando. Es increíble, ¿no? Y la línea que está por debajo del eje, esas líneas negritas, son las oportunidades de Perú. Entonces, sabíamos que Colombia había sido superior a nosotros, pero no lo habíamos visto de esta forma, con los datos, ¿no? Y además, se pueden tomar, como dije, decisiones importantes para posteriores jugadas, posteriores encuentros en general con rivales similares, ¿no? Pero, la verdad que cuando yo vi esto, dije, yo sé que Perú no jugó tan bien, pero ganábamos al final, pero no sabía lo apabullante que había sido Colombia. Yo supongo que Colombia, después de analizar esto, debe haber hecho algunas correcciones, aprendido, igual que la selección peruana también. Debería, debe haber aprendido, pues, que el Orejita Flores o un jugador de esas características es importante en un juego así para el contragolta, ¿no? Entonces, son conclusiones que se pueden sacar tranquilamente desde la explotación de datos en la gestión de... Estos son personas, estamos hablando de colaboradores, estamos hablando de jugadores. Entonces, todo lo que se refiera a colaboradores, a personas que trabajan dentro de una entidad, una institución, como incluso la selección peruana, se puede analizar a través de los datos, ¿no? Y aquí, con esto quería darle el alcance, esto se puede aplicar a cualquier sector. El siguiente, por favor. Otra de las cosas que quería mostrarle es la importancia que está cobrando People Analytics como área, como proceso, como rol incluso, porque en algunas compañías no está formalizada el rol, pero lo vienen haciendo de alguna forma. Por lo general, comienza de aquellas áreas que manejan bastantes datos, como las descompensaciones o, de repente, la de desempeño de negocio. Y además tiene un poquito el know-how del manejo de grandes bases de datos, ya comienza a utilizar SQL en general. Entonces, pero ya eso ya dejó de ser, digamos, entre comillas, una tendencia. Ya es una realidad. Y en las empresas grandes, como bien dice acá el highlight de la diapositiva, el 35% de los líderes ya le reportan directamente a un gerente de recursos humanos. El 35% de los líderes, perdón, de analítica de personas ya le reportan a un gerente de recursos humanos. Y eso implica, pues, que toda la estructura hacia abajo también tenga especialistas, las analistas, asistentes en general, que hagan uso de la data y la analítica para poder tomar decisiones. No solamente estamos hablando ya de una estructura basada, pues, en selección, reclutamiento, o en planillas, o en comunicación, en clima, sino que también ya estamos hablando del potencial que pueden tener las áreas de People Analytics, que al comienzo empiezan con una persona que tiene las capacidades analíticas para poder generar algo diferente con las herramientas de explotación de datos que les puedan dar, de visualización, con Power BI. Comienzas con una persona, luego vas creando una necesidad, y eso hace, pues, que tu área, el área de People Analytics se vuelva cada vez más estratégica, acompañando a las decisiones de gestión humana. La siguiente, por favor. Algo que me olvidé de la diapositiva anterior era que, obviamente, a medida que tú vas generando más valor con los datos, tu posición también se va fortaleciendo y enriqueciendo, y vas siendo más valorada en el mercado en general, ¿no? Un rol de recursos humanos que sepa estadística, que sepa manejar grandes bases de datos, y que además conozca la gestión humana, tiene doble posibilidad de ser mucho más empleable, con un sueldo mayor al promedio, y entrar en estos famosos perfiles digitales, que tienen incluso una banda salarial diferenciada, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas a las que tú quieres retener, porque te generan valor a través del dato, ¿no? Y en el mercado, por lo general, se busca y son altamente demandados, ¿no? Ahora sí, a la siguiente, por favor. Los desafíos que siempre tenemos desde los diferentes procesos. Ya les comenté un poco cómo People Analytics contribuye a la estrategia, pero aquí les he puesto algunos casos puntuales de respuestas, de preguntas que siempre nos hacemos desde el lado de recursos humanos. Por ejemplo, en el workforce planning, ¿no? Tu proyección de dotación, incluso acá también puedes meter los temas de rotación, saber toda la estrategia de cómo tú puedes asegurar que las personas estén en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Toda la estrategia de selección, toda la estrategia de capacity en general, ¿no? Con People Analytics tú puedes contestar cuánto dinero nos cuesta la rotación, cómo calcular el costo de rotación, cuánto tiempo se puede reemplazar a una persona y en cuántos meses o en cuánto tiempo esta persona puede cubrir la curva de aprendizaje y generar la misma utilidad de la persona que se fue. Tranquilamente se puede hacer desde el lado de People Analytics, cómo se comporta la rotación en estos segmentos, utiliza data histórica, sí, para proyectar escenarios de rotación, cuál es el perfil de ejecutivo comercial que debemos reclutar, incluso, ¿no? Tomando la experiencia de perfiles anteriores, lo que hace People Analytics es incorporar a esa información otras bases de datos que antes no podríamos hacerlo de manera manual y que incluso hay que reconstruirlo, ¿no? Incluye todas esas variables o esos campos vinculados a datos demográficos, estado civil, años en la empresa, número de promociones, número de incrementos, cuántos años está en el puesto, si tiene hijos o no, si tiene otro trabajo, ¿no? Todos esos datos tú los puedes meter acá y generar un perfil en función a aquellos que han desempeñado, aunque han tenido un alto rendimiento. Entonces tú puedes definir y entregarle al equipo de selección, reclutamiento, oye, mira, tú tienes que escoger cuando tú generes los procesos de selección, reclutamiento, tienes que dirigirte por este perfil, A, B, C, D, E. Esto es lo que nosotros hemos encontrado. ¿Por qué? Porque es los mejores criterios y la mejor fórmula para asegurar en un futuro que este ejecutivo comercial va a tener un alto rendimiento o va a ser alguien talentoso como el que tú quieras quedar. Igualito sucede para el staff, sucede para los otros segmentos. Entonces People Analytics tiene la capacidad de eso. En el área de selección y reclutamiento, lo mismo, ¿no? Parecido a lo de acá. ¿Cuál es el empleado o digamos el perfil del empleado que tú necesitas contratar para que tenga un alto desempeño sea leal y alineado a la cultura incluso, ¿no? Puedes meter o incluir variables ligadas a la cultura. Puedes hacerle un test vinculado a los principios de la cultura o utilizar, perdón, las encuestas de cultura para poder recoger de ahí información que te permita a ti proyectar y sugerir y recomendar cuál es un empleado que en el futuro va a ser leal y alineado a los principios de la organización. ¿Cuál es el costo de reclutar versus el de formar internamente? Eso es una pregunta que siempre nos hacemos. No es simplemente los costos de instalación, de formación, sino hay que proyectarlos, hay que ver el retorno que te genera cada uno de las dos fuentes de reclutamiento, en cuánto tiempo se recupera uno u el otro, quiénes rotan más por lo general los que son formados o los que están en huela tienen una mayor adherencia a la cultura, entonces va a rotar menos, pero en los primeros meses se produce menos cuando en función a la gente que traes de afuera, hablando desde el ámbito comercial, ¿no? ¿Qué canal de contratación trae la gente más productiva? Va en línea a lo anterior, en clima laboral, ¿cuáles son los factores claves del compromiso de los empleados? People Analytics puede generar una información más allá de lo que simplemente vemos de manera descriptiva con las encuestas, de si bajó o no subió una pregunta, si esta palanca tuvo una nota diferente a la anterior, va mucho más allá de eso, e incluso te genera modelos de importancia, ¿no? en base a algunos algoritmos que te dicen específicamente en qué está pensando o cuál es la dimensión que mayor referencia tiene el colaborador al momento de marcar el clima laboral, al momento de marcar las encuestas, y te da pautas y te da un camino por donde tú debas seguir tus estrategias de planes de acción, ¿no? para cerrar esa frecha. Es una mirada diferente a lo que convencionalmente nosotros hacemos desde el punto de vista analítico. ¿Cuál es el driver que mueve más las experiencias del colaborador? Así como clima, también estamos hablando ya de un modelo de experiencia de colaborador con las diferentes palancas vinculadas a cultura, a compensaciones, a liderazgo, a los viajes, a los journeys, ¿no? Entonces, todo eso también es información de la que nosotros aprovechamos como People Analytics para... Son varias fuentes con las que nosotros escuchamos a los colaboradores, ¿no? Las encuestas, los canales de comunicación, si tienes una red interna, también las plataformas con las que trabajamos ahorita, ¿no? Google Meet, va recogiendo el sentir de las personas. Todas esas se pueden consolidar, extraerlas y generar insights o generar conclusiones que te permitan saber qué es lo que está sintiendo el colaborador, ¿no? ¿Cuánto influye el liderazgo? También una vista diferente, analizas las encuestas de liderazgo, analizas el rendimiento de... Si estás en una agencia comercial, por ejemplo, el rendimiento de esa agencia producto de la gestión de este líder, hay muchos factores que tú puedes incluir para poder generar un análisis diferente, ¿no? Con una mirada. El desempeño en donde tenemos mucho más datos por lo general, creo que se puede aprovechar y responder preguntas como ¿qué retorno genera una persona durante un tiempo en la posición? ¿Quiénes son los futuros sucesores en esas posiciones críticas? Ya no le das una mirada digamos subjetiva preguntando al líder o ¿y quién puede suceder a esta posición que es crítica? Ah, yo creo que este patita, este fulanito puede hacerlo porque ya tiene bastante tiempo en la compañía y además cae bien a todo el mundo. Esas decisiones que las tomas usualmente de manera intuitiva que son importantes porque también recogen la experiencia de las personas pero por lo general carecen de fundamentos de datos por atrás ¿no? Y eso hace que no sea muy meritocrático o muy objetiva la decisión y a la larga puede hacer que traiga algún tipo de consecuencia entonces esta People Analytics acompaña a estas decisiones o a la experiencia de los colaboradores en tomar decisiones de manera intuitiva o con poca data la acompaña y le hace mucho más robusta ¿no? El acortar el camino hacia la experiencia del desempeño te da los tips de dónde o qué es lo que debería hacer un colaborador para cerrar esa desempeña esa brecha en el desempeño La siguiente por favor Y todas esas preguntas pueden tener respuestas y aquí les doy algunos tips algunos datos que son parte de la tendencia que se obtienen con la aplicación de People Analytics 85% de los empleados no se sienten comprometidos con su trabajo 15% son más productivos si es que reciben feedback el 200% puede hacer que la salida de un empleado te cueste el doble del del sueldo anual del puesto así que mucho cuidado ahí si es que no calculamos correctamente el costo de rotación el 80% considera que la flexibilidad laboral es más importante que el salario el 55% de líderes en Latinoamérica considera que People Analytics es clave para la gestión de personas y el 81% de empleados buscarán trabajos de los que apoyen la salud mental sabemos que ya el 55% de la fuerza laboral en Perú por ejemplo es Millennial y ellos ya tienen en su cabeza el wellness ¿no? el bienestar mental físico financiero en general entonces hay que tomar en cuenta todo eso hay que escuchar la siguiente por favor aquí es lo que les comentaba ya al comienzo lo único que quiero que se lleven de esta lámina es lo de la izquierda lo que les decía People Analytics es una disciplina tiene lineamientos tiene políticas tiene herramientas tiene metodologías tiene toda una serie de factores que te permiten considerar a People Analytics como una disciplina aquí encontré uno de los conceptos que para mí es un resumen de mejor forma que es People Analytics es un conjunto de métodos y técnicas que usa datos y análisis estadísticos con el propósito de comprender mejor la gestión de talento o de personas en una empresa creo que quiero que se lleven eso eso es para mí lo más importante es diferente a lo que usualmente vemos desde el lado de análisis análisis la siguiente por favor ahí está y aquí les muestro parte creo que también es una de las de los modelos de People Analytics más fácil de implementar y que te sirve de guía si es que recién estás comenzando el modelo de Josh Bersin incluye cuatro niveles de People Analytics y con esto incluso tú puedes medir la madurez de People Analytics en tu compañía el nivel uno donde usualmente los colaboradores si ustedes todavía tienen reportes operacionales transaccionales con indicadores descriptivos en un Excel y por ahí integras algunos Excel más o utilizas SharePoint en general estás como que en un nivel uno igual tomas decisiones con eso de repente hay decisiones como el mando medio gerencial no todavía un nivel mayor pero si se concentra la mayoría de reportes de esta forma estás en un nivel uno aquí dentro del mismo nivel tú también puedes crecer por ejemplo si esa integración de base de datos lo haces con SQL lo haces con PowerShell lo haces con algunos robots en general vas incrementando el conocimiento y la aplicación de tecnología para poder simplificar los procesos los haces más óptimos también va subiendo en este nivel va subiendo dentro de este mismo nivel nivel dos ya es tomar todo lo que has hecho anteriormente y generar dashboard generar reportes aquí utilizas mucho las herramientas de visualización como Power BI Tableau Click en general lo que ustedes tengan son herramientas de visualización pero lo que hay atrás con lo que has construido con tus bases de datos la integración de ellos va completando y va generando un nivel mayor en esta línea de ser de llegar a implementar People Analytics y los niveles tres y cuatro ya varían o están enfocados en la utilización de herramientas de machine learning o algoritmos estadísticos en general que te permiten niveles de predicción o hasta prescripción niveles predictivos prescriptivos perdón en donde tú puedes proyectar escenarios incluso de quiénes son los posibles colaboradores que se vayan de la compañía cuáles son los posibles embajadores de cultura en función a datos no simplemente en función a una selección a dedo digamos y también puedes recomendar en función a eso qué hacer o cuál es la estrategia para evitar que se vayan los colaboradores en un tipo entonces este modelo para mí y ahí utilizas también todas las técnicas de inteligencia artificial que podamos tener recordemos que la inteligencia artificial es todo el mundo dentro de eso está el machine learning dentro del machine learning está la deep learning en donde es mucho más especializado ahí están las redes neuronales todo eso este es el modelo que para mí explica todo lo de people analytics y es fácil de implementar e incluso podemos ver el nivel de madurez en el que vamos la siguiente por favor ahora sí este en función a este modelo estos cuatro modelos yo he preparado ejemplos de cómo nosotros también podemos empezar a generar valor diferente ya no es necesario tener el área completa no es necesario tener toda la tecnología completa y es más no es necesario tener el go o la o comprar digamos la el auspicio del gerente de recursos humanos para poder avanzar nosotros mismos con la especialización con nuestros conocimientos técnicos en manejo de bases de datos nuestra propia curiosidad en el manejo de herramientas herramientas en general o estadísticas o matemáticas podemos generar valor aquí yo lo que les traigo por ejemplo es en un excel un excel obviamente con algo de más pero si todo atrás eso sí hay que tener hay que ser conscientes de que eso marca la diferencia pero acá preparamos un simulador del impacto de vacaciones o sea qué pasaría dentro de un ámbito digamos financiero y comercial donde tienes agencias comerciales en diferentes puntos de Lima qué pasaría si tu colaborador estrella se va de vacaciones por 20 días o en el siguiente mes qué pasaría con los resultados de la agencia qué pasaría si dos de tus colaboradores de medio desempeño regulares pero que en conjunto te hacen te cumplen la meta de la agencia se van de vacaciones entonces lo que calculaba este simulador o lo que le permitía este simulador al gerente de agencia era justamente saber eso qué hacías si es que uno de esos colaboradores eventualmente tenía que tomar las vacaciones y aquí todo el mundo toma vacaciones por ley es obligatorio así que tenías que podías prevenir sabías cuándo iban a salir de vacaciones entonces esto simulaba cuánto es que la agencia podía reducir en rentabilidad en ventas en general y le permitía al gerente de agencia accionar preventivamente entonces o repetía de redistribuida parte de la cartera previamente o generaba de repente una transferencia de cartera o de información o en general de clientes algo te podía hacer para evitar que el momento en el que estas personas claves se vayan de vacaciones genere una rentabilidad o unos ingresos bajos menores a los que se esperaba y con ellos no cumplan entonces así generabas valor eran cosas que de repente ayudaban al negocio aquí estamos hablando ya desde recursos humanos no solamente ser un asesor o generar los eventos o pagar la planilla o seleccionar que usualmente nos ven nos ven de esa forma digamos en el mundo tradicional aquí ya comenzabas a generar valor y eras socio estratégico del negocio ibas con la parte del negocio comercial explicadas les enseñabas a utilizar las herramientas y recogías feedback ibas monitoreando esto y viendo cómo funcionaba este es digamos el nivel uno con el que ustedes pueden empezar con lo que les mostré hace un ratito ahora la siguiente por favor este es ya más o menos el nivel dos recuerdan que les hablé de los dashboards los reportes lo importante de esto el valor que genera todo esto es que tienes la información en tiempo real y te permite tomar decisiones a cualquier nivel dependiendo de la profundidad con la que tú desarrolles estos dashboards hasta el gerente general pues desde su celular puede estar al día con toda la información de gestión humana y eso genera valor ¿por qué? porque con eso tomas decisiones por ejemplo el nivel remunerativo de los colaboradores está en una reunión con el directorio y necesitas saber y conocer cuánto es lo que han cobrado en remuneración variable tus ejecutivos comerciales en los últimos seis meses ¿no? y por qué ha ocurrido eso de repente en los últimos tres meses ha bajado y tienes que comenzar a explicar todo eso ¿no? o está alineado pues a una rotación alta entonces tú dices oye en los últimos tres meses ha habido una rotación alta pero esto coincide con que el nivel de cobranza de la remuneración variable también ha bajado en este segmento ah entonces es algo que yo llevaría como insight para poder explicar la rotación ¿no? la rotación es un resultado de muchas cosas muchos factores siempre es un resultado no es un factor por sí entonces tener la información ahí en la mano ayuda otra cosa te puede decir pues la información del presupuesto también ¿no? del presupuesto tú la puedes diseñar en estos dashboards lo importante es que todo lo que hay atrás para tú generar estos reportes sea consistente sea claro sea íntegro tenga base de datos tenga un modelo de datos y pueden llegar a ese nivel sería genial no simplemente excels que alimenten esto ¿no? y parte de esa construcción atrás también es people analytics recuerden esto que siempre se dice que si tú metes información basura a tu análisis va a salir va tu output o tu resultado va a ser información basura ¿no? entonces también hay una preocupación una necesidad de tener los datos correctos limpios íntegros de la mejor forma antes de hacer tus análisis o estos dashboards ¿no? este aquí les dejo ahí hay unos cuatro dashboards se pueden hacer los que ustedes crean conveniente en función a quién va dirigido y la necesidad de tomar decisiones lo importante y el foco de people analytics es que se tomen decisiones importantes con mayor valor a las que usualmente estamos acostumbrados a través de la desde ascensos promociones hasta planes de acción de clima laboral de experiencia saber pues quiénes son los posibles colaboradores que se van a ir cuáles son los tipos de colaboradores que tenemos eso ayuda a crear propuestas de valor diferentes en nuestros beneficios que otorgamos porque ya obviamente la estrategia de beneficios en una compañía no es plana no es transversal no es todo para todos ¿no? tenemos que así igual como cuando vemos hacia afuera el mercado y tenemos paquetes de beneficios diferentes en función a los patrones de consumo que tengamos a nuestras preferencias y todo eso igualito acá los colaboradores que tenemos tenemos diferentes preferencias diferentes patrones de consumo diferentes gustos diferentes necesidades intereses etcétera entonces todo eso se puede recoger a través de people analytics y generar paquetes de beneficios diferenciados obviamente con el propósito de que estas personas generen tengan una buena experiencia un buen clima laboral y se queden en la compañía ¿no? entonces aquí les estaba explicando un poco el nivel 2 vamos al siguiente por favor esto es parte del nivel 3 es un modelo de con un algoritmo estadístico basado puede hacerse de dos formas uno es la regresión regresión logística la otra es a partir de un random forest que son algoritmos vinculados a en realidad son algoritmos que tú utilizas en todo el mundo de data y análisis tú vas al área de riesgo vas al área comercial al área de finanzas para modelar el precio o las tasas en general utilizan esos modelos lo que se diferencia es que nosotros desde recursos humanos tenemos data diferente tenemos data mucha data que viene desde encuestas hay que transformarla de repente ¿no? o hay que a estos modelos tradicionales hacerles algún tipo de ajuste para que puedan generar el mejor un mejor modelo ¿no? y que te puedan generar o dar mayores luces al alcance de tomar una mejor decisión ¿verdad? entonces en esta tercera en este tercer nivel aquí lo que hemos hecho es recomendar al área de experiencia cuáles son las palancas dentro de la encuesta del modelo de experiencia que para el colaborador tiene mayor relevancia al momento de recomendar a tu compañía a tu empresa entonces le da una forma diferente no solamente la pregunta que mayor puntaje ha tenido o la que mayor variación ha tenido de un periodo a otro sino aquí te explica verdaderamente lo que siente el colaborador en función a cuánto variación hay en las marcas en función a eso es que estos algoritmos comienzan a trabajar pero te dan una mayor claridad de por dónde ir por ejemplo aquí en esta en el cuadro superior izquierdo lo que veíamos pues es que la cultura para ambos tanto para la red y staff son predominantes no hay nada que hacer la cultura impacta mucho en la decisión pero abajo ustedes se dan cuenta que para el grupo de red los procesos de trabajo de desempeño de este de onboarding etcétera pesa más que para el staff en cambio en el staff ellos ellos también consideran al líder como parte importante de lo que puede hacer en su experiencia entonces aquí se generan values in se van a conclusiones hay varios gráficos con los que no quiero marearlos pero aquí esto funciona lo que uno puede analizar le da el camino a las áreas de experiencia del colaborador de 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 clima por dónde ir vamos a la siguiente por favor ya para ir terminando un poquito bueno esto es un análisis de correlación que tiene que ver con lo anterior a otra de las cosas que es importante al uso de herramientas como Python o como RST pueden procesar grandes volúmenes de datos y te generan estas correlaciones con diferentes vistas con diferentes cortes en general a diferencia del EXE porque en el EXE también puedes sacarlo pero aquí esto es mucho más rápido más dinámico se correlaciona incluso con otros análisis eso también marca la diferencia entre un analista de People Analytics ¿no? pasamos a la siguiente por favor porque esto es es parte de lo anterior otra de las de las de las cosas con las que nosotros podemos aplicar son los famosos clústeres ¿no? o que nos generan arquetipos ¿y para qué sirven esto? aquí lo que yo les pongo es un ejemplo de un proyecto en 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 una en una agencia X en el que ya iban a dejar utilizar una tecnología e íbamos a implementar otra ¿no? entonces lo que queríamos saber era este es un proyecto de gestión de cambio ¿no? el primero que vieron de vacaciones es un proyecto de administración de personas que impacta de administración de personas el segundo que vieron de los dashboards impactaba en remuneraciones impactaba en presupuestos en diferentes áreas el tercero es un proyecto vinculado a experiencia del colaborador ¿sí? este es un proyecto vinculado a gestión de cambio se dan cuenta que la aplicación es aquí les he traído aplicaciones en diferentes ramas en diferentes áreas de recursos humanos entonces en conclusión con esto lo que te decía era o lo que te generaban eran arquetipos ¿no? con patrones comunes de los tipos de líderes que teníamos en esas agencias y qué tan adaptable podían ser a los cambios producto de estos cambios para la redundancia en tecnología entonces encontramos líderes análogos así los denominamos hasta líderes ágiles no líderes análogos que eran un poco reacios a los cambios entonces estábamos hablando de aquellos que incluso tenían la edad mayor a 35 años ¿no? una adaptación tecnológica baja porque ya había un antecedente en el uso de un aplicativo este un nivel de liderazgo bajo en relación al resto ¿no? y tenías por el otro lado el líder ágil que ya había aplicado usado el aplicativo anterior incluso para generar más desembolsos más ventas en general esos eran los más jóvenes ¿no? entonces utilizamos como estrategia a estos líderes ágiles como embajadores para que puedan enseñarles puedan acompañar a los líderes análogos y cambiarle el chip de que con la tecnología pueden ahorrar tiempo vender más etcétera etcétera ¿no? entonces esto fue una forma diferente de analizar aquellos arquetipos y creo que tengo una más un ejemplo más que lo vamos a ver en la los arquetipos vamos a enfocarlo a líderes y la siguiente por favor también vamos a ver en la especialización cómo calcular los costos de rotación eso es importante ¿puedes ayudarme con la siguiente por favor? ya y aquí es el modelo de fuga de colaboradores ¿no? en la especialización también vamos a ver esto los modelos que vamos a utilizar yo tengo un camino ¿no? yo tengo una serie un par de modelos que se generan métricas de precisión como el F1 score en general todas más o menos por encima del 50% así que son bastante aceptables ¿no? pero vamos a ver cómo utilizar la herramienta de Python para generar un análisis exploratorio ¿no? como lo que ven ahí arriba seleccionar los mejores modelos ¿no? el random forest el árbol de decisión desde regresión logística o de repente algún potenciador también o sea vamos a ver algunos modelos o algoritmos que nos permitan predecir quiénes son los colaboradores que se vayan ¿no? en función a eso generas unos resultados parecidos a los que ves ahí a la derecha superior que es probabilidad versus desempeño ¿ya? porque probabilidad ¿de qué? probabilidad de irse de que un colaborador se vaya versus el desempeño ¿y qué decisiones tomas con esa? son como las que ustedes ven abajo no sé si se puede apreciar pero tú quieres trabajar algo preventivo con aquella persona que tiene un alto desempeño y tiene una alta probabilidad de irse ¿por qué? quieres retener entonces puedes trabajar planes de acción preventivos ¿no? planes de retención perdón este preventivos una remuneración variable diferente un plan de desarrollo individual trabajas con eso a diferencia de aquel que tiene una baja probabilidad una alta probabilidad de irse o baja probabilidad de irse y un bajo desempeño entonces de repente son parte de la rotación natural que tú buscas en tu compañía con la que está entre un 5 bueno dependiendo del sector ¿no? puede ir desde un 5% hasta un 20% ¿no? que tú dices oye es lo natural es lo que yo quiero que que suceda en la compañía y lo vamos a mantener ¿no? ante ellos hay una estrategia de repente simple de acompañamiento por parte del líder ¿no? pero no hay ninguno de otros incentivos de retención como si para aquel que tiene un alto desempeño y para cerrar esto e ir a las preguntas rápidamente aquí les dejo las próximas tendencias en People Analytics desde cómo resolver esa paradoja de que es mejor quedarse en casa y trabajarlo virtual o presencial cómo se impacta en la productividad People Analytics puede entrar ahí hasta cómo afecta al al wellness o al al bienestar mental al bienestar físico financiero cómo termina afectando diferentes factores ¿no? desde la presión comercial este la experiencia misma en el trabajo en general entonces todo esto ahí los que están señalados en Estrellas son para mí las principales tendencias de People Analytics es más ya podemos enfocarnos en eso no sé si hay una lámina más creo para ir cerrando e ir pasando las preguntas los dejo con eso la información es del petróleo del siglo XXI la analítica es el motor de la combustión los errores por usar datos inacuedecuados son mucho menos que por no usar ningún dato entonces ahí es importante explorar ser curioso es mejor tener generar un error con un análisis porque a partir de ahí puedes aprender quedarte sin hacer ese análisis y finalmente sin data eres una persona más con una opinión muchas gracias espero que haya sido de su agrado hay muchas cosas de estas que vamos a tocar en la especialización a mayor profundidad y nada eso es a ver si hay si lo dejo no sé si hay algunas preguntas por ahí vi algunas si profesor se las voy leyendo gracias también profesor Miguel Huerta pueden enviarnos sus consultas para que él las pueda ir leyendo una de Nick León dice lo siguiente si yo tengo experiencia en administración de personal y nóminas y quiero entrar a especializarme en People Analytics desde cero ¿qué conocimiento debo de tener o estudiar por ejemplo qué lenguaje de programación software ERP o etcétera o sea si ya estás en nóminas de alguna forma tu capacidad de analíticas ha ido ha ido madurando ya entonces aprovecha eso ¿qué debes estudiar? yo creo que hay algunas herramientas estadísticas como R y Python que puedes ir viendo puedes ir estudiándolas SQL sí eso sí es como ya actualmente el estudiar inglés no te hace la diferencia porque todo el mundo sabe entonces desde la misma la misma recomendación les hago a todos los profesionales de recursos humanos saber SQL saber un poco de programación todo el mundo lo debe saber si estás desde selección si estás en desempeño si estás en comunicación todo el mundo debería estar pendiente de eso ¿no? y que otros conocimientos bueno entra la especialización creo que eso te va a ayudar bastante también a enfocarte por dónde pues en dónde deberías profundizar Fiorella nos pregunta ¿sólo usará Power BI? ¿utilizará también R y Python para los casos con regresión blog? sí es lo que siempre la gente como que pregunta y le da cierto no sé si curiosidad o temor pero sí Power BI es una herramienta de visualización como les digo ¿no? el R y Python son herramientas estadísticas que te permiten hacer predicciones ¿no? que no la vas a ver no la vas a ver con con mucha con mucha fortaleza en el Power BI en el Power BI también lo puedes hacer pero es más este es más no es tan no es tan digamos no es tan convincente la proyección ¿no? pero sí es una herramienta potente para para visualizar los datos y para hacer el Data Storytelling para contar la historia R y Python sí los diferentes modelos los algoritmos que utilicemos que les voy a explicar cuáles son en R vamos a tratar estadística estadística aplicada a recursos humanos R creo que es es fácil es más fácil de utilizar que Python pero ahí podemos tener mucha estadística y ver el análisis exploratorio de los proyectos en Python sí vamos a aplicar más más modelos modelos de regresión modelos supervisados no supervisados en general yo lo que lo que lo que pretendo es darles lo mínimo lo básico que ustedes puedan entender y llevarse para que lo puedan aplicar también a ver Elizabeth Mazón dice lo siguiente la especialización en la especialización vamos a aprender desde cero o sea temas de recursos humanos creo que este no porque cada uno tiene bien con su background ya lo está aprendiendo de alguna forma la analítica tiene mucho y se van a dar cuenta de cosas que ustedes ya vienen haciendo así que no no es que partamos desde cero sino partimos ya de los conocimientos previos que ustedes puedan tener desde sus roles si los voy a llevar de a poquitos obviamente es un Power BI básico si se refieren a las herramientas pero es mucho más como les digo que las herramientas también les voy a mostrar la cultura Data Driven que también es parte de un especialista un analista del mundo de People Analytics en general cómo fomentar cómo promover una cultura Data Driven gobierno de datos cómo eso es también también la estrategia de Data Storytelling cómo contar los datos qué gráficos utilizar mejor que otros cuando quieren mostrar algo esto varias cosas que no es necesario tener experiencia ¿no? listo profesor muchas gracias también a las consultas que han llegado por parte de los de los participantes en este momento vamos a darle pase a Jessy Yesca del equipo comercial para que nos brinden mayores detalles de la propuesta de DMC con esta especialización en People Analytics Jessy buenas noches te escuchamos gracias gracias Diego por el paso ¿se escucha? sí ya perfecto muchas gracias y gracias también a todas las asistentes presentes el día de hoy vamos a hablar más que todo a detalle de lo que sería nuestra malla curricular de lo que es en sí la especialización en un momento lo detalló mucho todo nuestro teléfono docente vamos a manejar la instancia ¿no? lo que sería la introducción a lo que es la herramienta la importancia más que todo para las transformaciones de los estudios humanos en lo que se va a trabajar vamos a también detallar diferencias entre los conceptos de lo que es el talento analítico justamente lo que es la fuerza el trabajo analítico y también se va a trabajar lo que es la cultura data driving y lo que justamente también lo que sería lo gobierno unidad aquí vamos a trabajar la introducción de la cultura data driving lo que es la cultura change management también lo que sería el cambio transicional el ciclo de vida también todo lo que implicaría lo que sería lo que sería lo que es lo que es justamente la visión de datos pero todo esto aplicado a los otros otros humanos aquí vamos a ver también lo que son los APIs los indicadores también los que son los inicial la creación también son los mismos pero todo aplicado a lo que son también los datos humanos también vamos a trabajar lo que sería lo que es dashboard pero también todo esto va a ser siempre enfocado en lo que son prácticamente se va a utilizar lo que es la herramienta la limpieza la elaboración más que todo para poder hacer el basho lo que se requiere todas las visión de datos con lo que es más que todo referenciado llevado en los ahora también se va a llevar a cabo lo que es la estadística también básica pues no en gestión de talento todo esto va a ser una estadística básica pero aplicado a tener recursos humanos vamos a también trabajar lo que son indicados estadísticos todo esto también es usar recursos humanos con las gráficas interpretación de los papelismos adicionalmente también se va a llevar a cabo lo que es machine learning también va a usar recursos humanos va a ver una parte de lo que es fundamentos de la inteligencia artificial vamos a trabajar lo que es la educación logística también Ramiro también tanto de Erra y también con Paiso y también lo que serían transformaciones sinólicas justamente la introducción pero también llevado y finalmente lo que se va a llevar es el caso práctico aquí es un desarrollo de un proyecto que va a ser trabajado de forma individual esto va a ir de la mano por supuesto también con el docente en el transcurso de todo lo que se va a llevar a las sesiones al finalizar todo lo que es así más que todo lo que serían las apuntaciones que se va a llevar y que va a ser por supuesto calificado con un mínimo de datos específicos que se refiere ¿no? pasamos a lo que sería lo siguiente en la perspectiva perfecto sí justamente acá es un poquito de la experiencia de nuestros docentes expertos justamente ¿no? y la experiencia que ha tenido justamente nuestro docente Miguel Huerta ¿no? ha trabajado ya la experiencia que tiene prácticamente 20 2021 este justamente en mi banco ¿no? con las entidades prácticamente reconocidas y también que tiene conocimiento por supuesto de herramientas como Excel ¿no? estrategia prácticamente recursos humanos lo que es análisis estadístico y por supuesto la herramienta que actualmente va a llevar a cabo con los equipos de negocios ahora justamente mencionando si nos podemos pasar al cliente por favor lámina Diego estamos con un descuento del precio de inversión real les quería comentar algo discusional que estamos con un descuento mayor solamente hasta el día de mañana ya no sería el 50% de descuento sino un 60% de descuento ¿no? igualmente a los vaciles le pagan cuotas para que tranquilamente lo puedan pagar contamos con lo que son justamente nuestras tarjetas PCPVVA y también no tienen ningún descuento en este caso aplicar ya de un recargo ¿no? para que tranquilamente en este caso ustedes lo que están interesados se puedan comunicar yo les voy a compartir en breve para que lo puedan ver más que todo el inicio de lo que serían si no es la capacitación ¿no? y justamente acabo de enviarles para que Topin lo puedan visualizar y también en breve les envío los contactos tanto de mi compañera que está a cargo por supuesto de esta especialización y también quien les está hablando en este momento ¿no? también información de mi compañera y creo que eso sería más que todo todo el resumen en sí de nuestra capacitación muchas gracias Diego por tu espacio listo muchas gracias entonces al equipo de DMC Perú por lo que ha sido digamos ya conocer también la propuesta comercial en cuanto a esta especialización y queremos presentarle una novedad además a los participantes que tienen la posibilidad de acompañarnos hoy y se trata de GIA ¿qué es GIA? es nuestra experta en data y analytics donde ustedes van a tener la posibilidad de resolver todas las dudas que tengan para saber cómo orientar su carrera en ciencia de datos a través de nuestro boot con inteligencia artificial especializada en analítica GIA ha sido desarrollada por DMC Perú y la estamos presentando en esta oportunidad para poder acceder a conversar con GIA pues es muy sencillo como pueden observar en sus pantallas simplemente escaneen el QR de color naranja que pueden observar en la parte inferior de sus pantallas y esto les va a permitir conversar con GIA para que les ayude en cuatro puntos que los hemos apuntado ¿sí? se trata por ejemplo el hecho de cómo iniciar tu carrera como data analyst cuánto se puede llegar a ganar como un data engineer en qué puedo trabajar especializándome en ciencia de datos y cuál es la demanda laboral actual de un data de un data science entonces ustedes tienen la posibilidad de conversar con GIA una inteligencia artificial desarrollada impulsada por DMC Perú y que en esta oportunidad estamos presentando como novedad para los participantes de esta de esta presentación de la especialización en People Analytics pues bien gracias entonces a la participación en esta ocasión del equipo comercial de DMC Perú al profesor Miguel Huerta quien nos ha acompañado en esta oportunidad y también a cada uno de ustedes que ha seguido la presentación de esta jornada el profesor Huerta de pronto quiere dar algunas palabras de despedida finalmente sí no me acordé de algo que también era importante comentarlo en función a lo que me preguntaban la estadística también es digamos una una rama importante e interesante de la cual también nosotros podemos ir aprendiendo para ser un gran un especialista en People Analytics pero nada me despido espero verlos a todos ahí en la próxima especialización la verdad que que lo que yo busco es que sea práctico lo puedan aplicar en su en su ámbito laboral y bueno con los datos el poder de los datos es infinito ¿no? con eso incluso como les decía también al comienzo de la de la de la exposición incrementa su su posición laboral en la compañía se hacen mucho más empleados ¿ok? entonces hacen la diferencia en función al resto entonces creo que ya ustedes ya han tomado un primer paso estando acá están interesados espero haberlos enganchados mucho más no haberlos decepcionado y espero verlos algunos ya veo que me están agregando al LinkedIn eso es una buena señal veo y espero verlos pues en la en la especialización nada más muchas gracias a DMC también por el espacio Liza profesor muchas gracias entonces ya saben que tienen la posibilidad de conocer y brindar aprender más con el profesor en esta especialización de People de People Analytics en el chat de Zoom finalmente recordarles por último que van a encontrar el contacto del equipo comercial de DMC para cualquier detalle que quieran resolver el de Jessy Jeska el 934620143 el de Emi Bernardo también que nos ha acompañado en esta ocasión el 936753732 todo tipo de detalle que quieran resolver que quieran conocer pónganse en contacto con el equipo comercial de DMC Perú y ellas les van a estar ayudando con esta especialización específica recuerden que comienza el 27 de marzo tenemos una oferta comercial y si todavía quieren conocer un poco más respecto a sus carreras como pueden especializarse tienen la opción de conversar con guía la inteligencia artificial el boot que ha podido desarrollar DMC eso es todo nos estamos encontrando en una próxima jornada que tengan una buena noche permiso que tengan major cosas que LOG BAG BAG E TEN Gracias por ver el video.